Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret por medio de la predicación de su siervo Ricardo Caure Peñalosa Testimonios de amor y de poder del amor bendito de su siervo Ricardo Claure Peñalosa Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Dios de interno de Dios de Jorge Peñalosa Si realmente el Padre sabe el día y la hora Y que el Señor puede revelar a sus siervos los profetas Que sabemos que el Señor ha levantado en estos últimos tiempos A un siervo como hoy está enseñando esta palabra Para que este pueblo se prepara remanente Que está en todo lugar de este país Bolivia Y también las naciones se prepare Y esté listo para irse con el Señor No vamos a continuar mañana también Tal vez en donde estemos siempre hay que recibir esta palabra Que nos sirve para fortalecernos en fe Porque la fe viene por el oír, la palabra de Dios Gracias hermanos Amén Testimonios de amor y de poder Del amor bendito de Jesús de Nazaret Por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa Que nos sirvió la verdad Que nos sirve para fortalecernos en fe Y nos sirve para fortalecernos en fe